¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharliePlay98 y esta vez les traemos un gameplay de God of War. ¡Pentatreus! Va. Vamos recto. No, tenemos que continuar por acá. La brújula dice en medio. ¿Qué estás haciendo Kratos? ¡Entra! Uh, vamos a tratar. Cada vez que estoy acá le trato de hacer mejora. No le pude mejorar porque no tengo recursos. Lástima. De nuevo. No sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jotunheim, pero debemos borrar el rastro. Los grupos de DIN le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. ... 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No... ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No! Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos. No sé qué hay más adelante. ¡Va la serpiente! ¿De carajo está la serpiente? ¡No la veo! Tendría que estar allí. Bueno, hay que buscar la forma... Aquí lo podemos girar. ¡Vamos, hacia arriba! ¡Listo! ¿La tenemos que llamar con esto o qué? ¡No! 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 ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas... que a él tampoco le emociona. ¿Vamos a tener que ir adentro de su boca? ¡Ew! ¿En serio? ¡Ah, rayos! ¡Vamos entonces! ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos traje? No tienes que venir. ¿Dónde está la serpiente? ¿O es acá hasta abajo? ¿Vamos a quitar bote o no? Reus, ven. Bueno, ya voy. ¿Seguro que es buena idea? Rumbo a su boca. ¡Bien! ¡Vamos allá! No pueden haber rivales allá adentro, o si. He estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. He, he, sí. Yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¡Uuuh! Alguien necesita ir al dentista, no joda. No, que no tuviera intención. Sí, ya lo deberías sorprendernos. No. No, aquí sí va. Va a haber desmadre. Vamos allá. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No... Es gracioso. Solía soñar que me devoraban. No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. ¡Hallamos esa estatua! Va, gira. Uh, aquí podemos chocar con... No sé qué carajo es esto que lo tiene. ¿Qué hay allí? Es ácido. Sí, creo que es ácido. Ahí. Uh, alguien ha hecho algo acá. ¿Han construido, en serio? Dentro de la serpiente. Hay algo por allá. Por donde, Treus? Vamos a tratar de... Bueno, hay que buscar la forma de... Oh, ya carajo. La forma de avanzar es acá. No se quedó donde pudiéramos alcanzarla. Hay que tratar de nuevo. Bien, bien. De nuevo ahí. Se está moviendo mucho. ¡Frenalo! 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 ¡Bien! Estarelo… ¡Frenalo! Dihau! ¡Frenalo! De seguir bien. Pero lo creo que esta piedra agarrada, bol ¿Dónde, carajo, ahí? Por allí. ¡Ya! Supongo que pedimos eso. Nos tiene que llevar. Ya estamos, ¿o qué? Uh, acá hay que subir. ¿Cómo haré? Sí, es un ojo. Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Con cuidado, mucho cuidado. Gracias, hermano. No extrañamos tu cuidado hasta que la pierdes. ¿Hay que regresar ya? Bueno, ¿qué es eso? Ya, ya podemos bajar. Ya, el bote. Ya, tenemos que regresar. Ya obtuvimos lo que queríamos. Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo. Pero es una mejora. El Bifrost está intacto. Eso servirá. Tenemos lo que necesitamos. Al fin vamos a Jottenheim. Nada nos detendrá ahora. Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar al destino? ¡Hop! ¡Chocamos! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Va! Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr. Tal vez es ácido que tiene ahí. Si caemos, ¿no? Probablemente nos queme. Como... Como... Como la comida que... Ingieren. No hay nada más. No hay nada más. Me alegra que terminara. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. Hay que ser alguien más. No hay nada más de acuerdo, hermano. ComoIFRE MORGAL. Upning. Un minuto. No hay nada más pena. En cualquier instancia que teme más allá... No hay nada más quaranta. No hay nada más الله. No hay nada más. No hay nada más. Uhhh, ya estamos afuera. Uff, vaya caída. ¿Y a Treu? Es que... ...se levantó la serpiente. Cuando alguien atacó, ¿qué? ¿La mataron? Niño. Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. No, 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 no. ¿Es culpa nuestra? No, 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 no. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? ¡Mira! 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 Hasta que no estemos seguros. Ten cuidado. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso. Estás lejos de casa. Estoy buscando a mi hijo. Ustedes... ...me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Mira! ¡Mira! ...que les podría aparecer. ¿Tienen alguna idea? ¡Alguna mínima idea! ¡Mira! ...a continuación. Que lo dejen para después. La pelea haría mucho. Mi niño. La pelea tiene que ser aquí ya, y tiene que acabarse. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No iré a ninguna madre. Sé que si voy a ir a jugar, sé que lo que sientes no ha cambiado, pero quiero que... ¿Lo que... lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte, cada palabra, para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora, me doy cuenta de que no necesito que lo entiendas. No te necesito para nada. No va atrás Kratos, esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste. De venganza. No te dará más. Lo sé. Ya... Me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Quiero... Bien. Que se arme. Vengase. Saco las espadas. Las espadas. Uy, se mueve rápido. Bien, Atareu. Y las espadas. Bien, las estoy sacando. No, esa no, esa no. No, esa no. No, esa no. Uy. Freya está... Es Freya lo hizo eso. ¡A la Ambo! Bien Freya, me estás ayudando. Deja de destruirme a Freya, lo quiero matar. No, Atareu. Venga. Vamos, Atareu. Cuento con tu apoyo. De nuevo. Lo hace. Y me apoya. ¿Que...? Pero, recupera la vida. Joder. ¿Por qué a mí? No, Atareu. Te tardaste mucho. ¡No! ¡No lo lastimaras! ¡No niño! ¡Detente! ¡Nooo! ¡No! ¡Atreus! ¡Sinco! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡No! ¡Mi sangre! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentirlo! ¿Qué hizo? No, ya está Freya arriba. ¿Pasa algo Freya? ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡No! ¡Poderoso! ¡No! 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 ¿Por qué haces eso, Freya? Bien. Hay que usar bastante el escudo. Uh, me agarro. Si viene, si viene, si viene, se viene. Así hay que tenerlo. Vamos, vamos, vamos. Hay que matarlo. Uh, me está dejando que haga lo que quiera. La vida, no hay vida. Me da, me agarra. Bien, las ocho. Uh, carajo. Este hay que matarlo de una. Uh, sigue Freya haciendo eso. Vamos, vamos a por él. Uh, lo tenemos. Uh, carajo. Coge la vida. A mí, ¿por qué? Oh, ya. Te coge, pero. Es Freya la que haces. Tienes que moverte. Mucho. Tiene ese poder. Ah, qué maldito. Me agarró. Me agarró por sorpresa. Bien. Las flechas de atreos ayudan bastante. Me hizo bastante daño. No. Necesito vida. Está haciendo ese truquito de nuevo. Hay que moverse. Lo tengo, lo tengo. Cuidado con Freya que activa su... ...hechizos. O su magia, como se quiera decir. Ya me mató, ya me mató. No hay vida, no hay cómo. No hay cómo quitarle el... Vida, vida, cógela, cógela. Vámonos. Hay que moverlo. Uh, esta... No, men. Eso me hace daño. Me mató, ya. Uh, la agarré bien. Bien. Podemos. Podemos ganarle. Si que se puede. Hay que hacerlo. Uh. Siga haciendo sus tonterías. Bien. No se defiende. Quédate ahí, quédate ahí. Me lo esperaba, ya. Ya me lo esperaba. Está. Vamos, vamos, vamos. Dale. Le podemos matarlo. Lo podemos matar. Hay que ponerle... Hay que estar con el escudo siempre. Vamos, 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 vamos. Muévete, muévete, muévete... Me quiere atacar... Me quiere hacer daño, mejor dicho... Porque atacado me está ahí a rato... No está tan simple pelear contra este Valdur... Tiene buenos poderes... Escudo activado... Bien... ¿Que hizo Freya? Ya no está interrumpiendo tanto. Hay que matarlo a este. A este odor de cabeza. En todo el jodido videojuego. Ha estado jodiendo. Tírame vida, tírame vida. Que la necesito. Uh, uh, uh. Uh, le metí por la espada. Vamos a probar duro. No, no, no se pares. Tienes que terminar ya. Vamos, más rápido, más rápido. Déjaselo caer. Dale. Dale. Bien. No, no, no. Qué cosas, men. Otra vez. No me permite terminar la pelea. Y yo estoy de maravilla. No te vayas, pente, que te espero. Tienes la furia. Carajo, ¿qué hay que hacer? Va, cambió. Cambió a rojo ahí. Pero tiene sus aliados, tiene sus aliados. Hay que saberlo, hay que matar a sus aliados también. ¿Quién? Ahí viene, viene por debajo, viene. ¿Dónde están sus compas? Oh, no están ahí. Va, 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 el hacha. Hay que matarlo. Equívatelo, esquívatelo bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aléjate, aléjate. No. Está explotando eso todavía. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, con esta hacha. Tiene distintos poderes este alf. Val, duro. Para mientras hay que deshacerse de los otros enemigos. Uh, carajo. Uh, se me subió encima. Es la misma mierda, dije. Error. Uh, estábamos solos, estábamos solos. Saca eso, saca el hacha. Va a hacer algo, va a hacer algo. Bien. Estábamos bajando bastante vida. Vamos a por él. Oh, va a saltar, va a saltar. No, sigue explotando eso. Hay que esquivárselo. Me sigue atacando con su... Con su técnica muy traicionera. No, la vida, la vida. Cogla, la vida. Bien, no me dio chance de cogerla. Ya, de nuevo aparecieron. Jodeado. Muévete, muévete, muévete. Falta el último. Vamos por él. Oh, me hizo daño. Me persigue, me persigue. Vamos, no sabía lo divertido. Con el escudo. Bien. Vamos, hay que matarlo. No le queda mucha vida. Y a mí también. Uh, viene pelea. Pelea entre ellos porque no estoy haciendo... Nada. Pelea sin controlar, me refiero. Es una cinemática, me complico. Madre. ¿Para dónde va? Te mataré. Pa. Arriba. Yo pensé que le iba a pegar. Pensé que Kratos iba a pegarle a eso. Para que cayera, Baldur. Aléjate de mi hijo. No tienes que hacer esto. ¿Dónde están subidos? Ahí. Deténlo. Uh, le va a caer la flecha. Vamos, vamos, Kratos. Uh, de nuevo, de nuevo. Ya hubo suficiente dolor. Carajo, hay que almuerse. Aléjate, madre. Va, ya lo entendí. Va, súbete. Súbete. Pégale, pégale. Uh. Estos están locos. Pero está bien, sigan peleando. Atreus. Atreus. Bien. Te esperaba, Atreus, que dejaste ahí la flecha. Este Atreus, ven. Matador. 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 Joder. Tiene una oportuntería buenísima. No le vaya a ganar toda la vida. No le vaya a ganar toda la vida. Levantate. Dale, dale, dale. Uy, no había visto el cuadro. No le sé que no verán. Quiero agradecerles a los dos. Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. Nunca me había sentido tan... Levantate, Kratos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Irónico, eh! ¡Aaah! 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 Y la tenía a full. Bueno, aquí la desperdicie. Hay que pegarle Déjenme que le pegue Ya cambio Vamos a por él, vamos a por él ¿Qué va a hacer? Vale, tenemos la furia Demole, demole Ah, carajo, ¿cómo pude permitir eso? ¡Tienes que terminarlo así! Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Atrego! Cuando haces esas pataditas hay que tenerlo ¡No, carajo! ¡No pudiera dejarme morir! ¡Viene hacia el tren! ¡No, carajo! ¡Fuego! Se me había olvidado ¡Oh, está cambiando de poderes ahorita! ¿Va a saltar una tercera vez? Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, pégale, pégale, pégale Vale, lo tenemos ¡Más, más, más, más! Va a cambiar Está saltando Que ahora va a cambiar de poderes Constantemente Usa las flechas, Atrego Bien, hay que matarlo De una hay que matarlo No hay que perdonar Va a saltar de nuevo Lo suponía, lo suponía Va a saltar de nuevo Muévete, muévete, muévete ¡Ayuda, nada, carajo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uh, lo tenemos! ¡Lo estamos acorralando bastante! ¡Se cambió de poder! ¡Uh, me agarró bien! ¡Me agarró bien! ¡Me agarró bien! ¡Tengo que aceptarlo! ¡Sigue pegando! ¡No importa, no importa! ¡Sigue pegando! Coge la vida, coge la vida ¡Va a saltar de nuevo! Va a saltar de nuevo No, no, salto ¡Huy, viene el octavo! Ya casi lo matamos Bien, bien, bien Le falta poca vida ¿Va a cambiar el poder? No Presumí demasiado uuuu carajo va a cambiar de poder no, 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 lo tengo, lo tengo lo tenemos, lo tenemos llega a 3u, sigue disparando esa flecha funciona coge la vida a ver, te espero, te espero que cambio vas a hacer va, 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 le falta toques le faltan toques, ah, carajo va a saltar, va a saltar, va a estar saltando está saltando, lo loco uuuu no, 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 me la está complicando la final va, 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 va hay que darle, hay que darle más pégale, pégale, sigue pegando uuuu la cinemática, carajo cuadro, cuadro, bien trabaja en equipo, compa matalo, tienes que matarlo sigue pegando, sigue pegando uuuu, esta vez no lo perdone no, ya está vulnerable antes no lo podíamos matar lo está ayudando Freya mira, tengo una idea bueno, es su hijo pero bueno, es su hijo pero niño ¿qué le pasa a Treus? bien hecho, niño veo que hizo ah, carajo hay que terminarlo ahí está Freya pero hay que terminarlo de una dale matalo detente por favor ya no es una amenaza no te atrevas a venir por nosotros no te acerques a ella no necesito tu protección hay que matarlo no lo dejes vivo nada lo dejo vivo no, lo voy a atacar nunca nunca dejarás de interferir en mi vida estaba intentando protegerte estaba he cometido errores lo sé pero ahora eres libre tienes lo que quieres intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo no no tiene que morir Valdur creo que lo van a matar por favor no podemos porque nunca te perdonaré aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado yo ya he pagado ya he pagado pero si hay algo que te complete si el verme muerta para que todo se arregle no te detendré no lo sé no 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 la 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 ¡No, madre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? Así no termina. Aquí tenemos que ser mejores. ¡No,304! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No hay manera de que este vivo! ¡No, no, no, no! ¡Me dios de ese niño! No... Ya está muerto. Freya... Él eligió esto. Haré que padezcas todas las agonías, todas las violencias inimaginables en carne propia. Voy a pasar tu frío cadáver por cada rincón de cada reino y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! Pero te salvó la vida. Ahora él lo quiere matar. Todo... 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 Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? Niño... Oye bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. De a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Meté a mi padre. ¿Eso fue la verdad de mi padre? Atreo... ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Y? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui, no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Esa es la verdad. De Kratos. Así de simple, sin complicarme lo digo. En sus ojos, sí. Pero ella no pudo elegir. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. Completado. Jotten High al alcance. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Entonces tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Sí. Mira, no era una decisión fácil para nadie, hermano. Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto. Freya hace que el mundo sea un lugar mejor. Solo, denle tiempo. Ya lo entenderá. De vuelta al templo de Tyr. Por última vez. ¿Sí? Jotten High me espera. Ya terminaron. ¿Por qué va a hablar lo que le costamos? No. De seguro Odín lo convenció de que se curaría si lo seguía Jotten High. Mentiras, claro. ¿Por qué muerdago rompió el hechizo? La magia Bannir es poderosa, pero sus reglas son escurridizas y elusivas. De seguro tienen sentido si se es bruja. Ah, pero todo es tan trágico. Valdur fue el mayor regalo que Odín le concedió a Freya. La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio. Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida. Está hablando demasiado. Los impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas. Bueno, quiero terminar el gameplay ahí acá. A ver si me interrumpo de nuevo. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Suscribanse si están suscritos. Denle like. Y hasta luego.